Déjame que pose para ti, eres tú mi artista preferido, déjame tenerte junto a mí, prometo estarte agradecido, prometo estarte agradecido. Porque solo quiero ser, más rápido que ellos echar todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el sol me diga que este día. Solo quiero ser más rápido que ellos y estar todo a perder Un día tras otro y un buen rato después Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que ese día Hoy, hoy he vuelto, hoy he vuelto a soñar A soñar con ella Es mi fiel compañera La que me da y me quita Alegrías y penas Que, que culpa tengo yo De haberme enamorado De una botella Borroka ezazo Gurekin batera Jugera la ea tsezucarra Lalalala, lalalala Lalalala, lalalala Lalalala, lalalala Lalalala Chus está nervioso Tiene alucinaciones De hecho, ya sale alcohol hirviendo Esto no puede ser Esto no hay quien lo aguante Tiene que llevarse Alguien por delante Lalalala, lalalala 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 Lalalalalala Lalalala 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 Llamada